Música Yo quiero ir para la playa y par de la rama con un pez sin escamas Ahí en el mar quisiera yo estar del sol Poder disfrutar de la fuerza de la ola en la orilla y verla reventar Surfear, relajarme y olvidar la pena Con un styling en la arena, con los panas y un poco de sirena Así es que empieza la meditación, relájate y escucha esta canción Que fuerte está en la playa, causando sensación Que sienta el noñequero, que arranque la explosión Ya llegamos a la playita, vamos a vacilar Que las buenas vibraciones te van a atrapar Que así tú la ciudad la podrás olvidar Vamos adentro del mar y nada a recordar Babilonia se quedó atrás, nos escapamos de la ciudad Aquí yo siempre disfruto más Están de pinga que parece un espejismo y no es verdad Raya, sol y arena Y una cuanta nena Casi todos tan güeyes ya se tiran en la arena Mientras el sol la quema Cuatro poder te invita Arremita a playita Una mamita bonita Y guarapita Y larapita Salta la muralla del trabajo y vente pa' la playa Que carajo, quitarte los zapatos Para que tus pies descalzos se desplacen por la arena Como si fuera un atajo Vaya que papaya, no De cualquier manera ¡Gracias! ¡Gracias!